Y voy a seguir con juguetes un poco más grandes. ¿Vale? Como decía. Los juguetes que son de un poco de mayor tamaño, muchas gracias la excusa para introducirlos en farmacias es que nos ayudan a, por supuesto, obtener más placer que el sí mismo saludable. Segundo, para cuando existen problemas, además, esto quería decidir si hubiera más psicólogos aquí, pero con temas de mujeres que tienen dificultades a la hora de la penetración o que incluso tienen miedo a las relaciones sexuales con penetración, pues existen juguetes que gradúan del tamaño para ir acostumbrándose. ¿Vale? Eso no me voy a meter en temas psicológicos y demás, que no es vuestro ámbito. Pero este, por ejemplo, un juguete de este tipo, podríamos encontrarlo en farmacias y, como veis, es curvado. Esto quiere decir que sirve para estimular el punto G. Vais a tocarlo y vais a notar la textura y vais a reconocer lo que es silicona de primera calidad. Cuanto más suave es un juguete, cuanto más atelcio pelado es que mejor calidad es. Es así de sencillo. ¿Vale? Si vemos que no se puede desmontar, que no lleva pilas, batería de litio, fenomenal. ¿Vale? Y vemos, además, la marca la reconocemos, que es Lelo, que es una de las marcas punteras. ¿Funciona igual que el masajador que se había pasado azul y morado? Eh, pues... Ah, bien, no, no lo puse a carnal. Estoy muy lista. Bueno, pues funciona igual que el masajador azul y morado. ¿Vale? Ese lo podemos encontrar curvado, también lo podemos encontrar liso. Y, incluso, en farmacias. Vale, para las mujeres que les cuesta acostumbrarse al tamaño de un pene, bien por miedo, bien por los motivos que sean, que muchas veces trabajamos aquí los psicólogos, existen juguetes como este, que tienen un tamaño lo más aproximado a la media, ¿vale? Porque es donde lo más aproximado es mucho riesgo, ¿vale? Veis que es totalmente como muy neutro todo, y es precisamente para trabajar eso, la habituación al tamaño del pene de cara a la penetración. Y este tampoco lo he cargado porque soy muy chula. Así que, simplemente para que veáis lo que es el tamaño y las texturas. Prometo que los demás los he cargado. Vale, diferencias entre ese rosa rojo que os he pasado y este. ¿Se puede ser para la penetración? Puede ser para nada. Por el tope, normalmente. Por el tope, vale. ¿Habéis visto esto alguna vez en un juguete? Exacto. Vale, pues ya, de verdad, lo digo. El tope es imprescindible si el juguete va a ser utilizado para sexo anal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, si bien decía que la vagina nunca va a solver nada, ¿vale? Porque no es un pozo sin fondo, el ano sí lo hace. Es decir, un juguete de esos, si no lo mantenemos bien sujeto, puede que desaparezca dentro del cuerpo. Y tengamos que ir a urgencias. ¿Vale? Es que trabaja en el sistema sanitario. Ya lo saben. Es muy habitual. Muy, muy, muy habitual. ¿Vale? Entonces, si utilizamos un juguete que no tenga tope, bien sujeto siempre. Y, si no, un juguete con tope. ¿Vale? Veis que es un poco más pequeño, también tiene curvatura. En este caso, pensando sobre todo en el punto P masculino, ¿vale? Que está en contacto con la próstata del hombre. Y, con tope, importantísimo. Simplemente con esto, no va a solver. ¿Vale? Veréis muchos juguetes que también lo tienen. Entonces, esta además lleva vibración. Y es ideal para iniciarse en sexo anal, porque no es de gran tamaño. También puedes ir probando vibraciones, intensidades... ¿Es pequeño, pero mató? No, 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 no.